Bueno mis preciosos, preparándome, mire, aquí con unos tamalitos que quiero hacer de... Pues ya sabe que guardamos ahora tanta comida a prevenirnos, pero pues voy a hacer unos tamalitos. Tenía una pechuga, la puse a hervir, la preparé conforme, como son estos tamalitos, verdad, se ponen con achote. Por aquí tengo el achote, se pone a hervir el pollo con tomate, cebollajo, se muele la salsita y se hiera el pollo. Ya después se saca, lo deshebramos y se deja el juguito, pero pues yo mejor se lo vacío aquí porque me gusta que la carne vaya bien impregnada de sabor, mis amados. Así es que pues esta es la carnita, ya tengo por aquí las hojas, mis amados, y la masa que vamos a preparar. Nada más que también la manteca se le pone un poquito de achote para que quede ese color característico. Así que, mis amados, pues vamos a continuar en este proceso y espero que me queden sabrosos. Así que continuamos. Bueno, mis amados, ya le puse la manteca, mire cómo queda, media amarillita para empezar a batir bien la masa, que quede bien, bien saturadita de manteca. Ya le puse salecita, pero ahorita que le mezcle la manteca, voy a probarla, si ya queda bien de sabor, ¿sí? Para que esto quede delicioso. Así que, mis amados, pues vamos a continuar en esto. Pues mire, ya está quedando la masa, ay, está quedando bien rica la masa, bien suavecita, mis amados. Quiero que la vean, mire, mire mi manita cómo está ya de grasa. Ya la probé de sal, está muy bien, ¿verdad? Así que, mis amados, espero que esta receta les vaya a gustar. Estos no son estilo veracruzano, pero pues recuerden que toda nuestra gastronomía mexicana es muy rica y muy sabrosa. Así que, mire, ahí está ya la masa. No son muchos los que quiero hacer porque, pues, no son los de estilo veracruz, pero tenemos que hacerlos. Tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, ¿sí? Mire, ya llevo aquí batiendo como tres minutos a que la masa quede bien, mire, ay, se ve riquísima, mis amados. Y es que, si me queda tiempo, voy a hacer unos de frijolito que tengo ahí, que eso los coseché todavía en mi jardín. Ay, mis amados, ay, estamos tristes porque, pues, verdad, lo que nos pasó, pero estamos confiados en que todo es para bien. Así que, mire, mire, mis amados, ay, quedo, mire, mire. Cuando ya la mano queda así, mire, mire, que nada se pega. Ay, es que ya está en su mero, mero punto. Así que, bueno, vamos a preparar. Tengo todavía lleno aquí porque recuerde que el refrigerador lo tengo vacío porque tuvimos que lavarlo porque tenemos cuatro días sin luz. Realmente la luz que nos mandaron ahorita nada más es para los focos, así que tenemos que cuidarla mucho. Bueno, pues, vamos a empezar. Estos son diferentes. Esto se agarra así la medida en la mano. Miren lo que es una bolita. Y lo ponemos así extendidito. Bien bonito, bien bonito, bien bonito. Y vamos a agarrar nuestra salsita de tomate, mire, que lleve suficiente carnita. Entonces, mis amados, pues, hacemos esto, ¿verdad? Doblamos, doblamos. Ay, esta hoja está, está tronadita. ¿Qué haré, qué haré, qué haré, qué haré, qué haré? Bien, la voy a tener que, la voy a tener que pasar del otro lado, así, mire, así, eso, esto. Entonces, hacemos esto y doblamos, ¿sí? Yo doblo siempre hacia atrás mis tamalitos porque siento que quedan más, más firmes, ¿sí? Ya las hojas están lavadas, secadas. Y bueno, continuamos. Es un tamalito que nos va a quedar, oh, mis amados. Riquísimo. Ay, señor, mire. Así, suficiente carnita. Y doblamos, ¿sí? Primero de un lado, así, para allá. Miren, no se pega el tamal. Y luego le damos para acá, para que ya se nos pegue. Entonces, sí, ya hacemos bien el doblez, así. Y hacemos esto, mire. ¿Sí? Yo ya le dije que doblo para atrás y bajo porque no me gusta que el tamal quede, este, toda la masa embarrada por donde quiera. Voy a hacer otro y termino ya de, ¿sí? Para no hacer largo el video, mire. Es lo que es un puñito. Ay, ya qué rico, mis amados, mire. Yo creo que me van a salir como unos 10 tamalitos. Pues, primeramente, Dios, esperamos que queden exquisitos como todo lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y ahora, doblamos, bien dobladito así y damos el otro doblez. La hoja está un poco dura porque es hoja de mis árboles que se cayeron, mis plantas de plátano quedaron sin hojas porque la mayoría se rompieron, se hicieron como falda de hawaiana, mis amados. Y las que más o menos encontré, dije, César, las voy a conservar para algo, las voy a ocupar. Y mire, para estos ricos tamalitos, mis amados, preciosos. Continuamos envolviendo. Ya le dimos una volteada así. Ahora le damos la otra. Mire, ya queda. Y ya le hacemos el doblez. Las hojas están grandes porque haga de cuenta que son para hueso, pero, ¿no? Tenía esa pechuga y dije, pues, no, no la voy a dejar, que se nos echa a perder. Vamos a hacer esto que mañana o en la noche en el grupo, pues, vamos a tener para convidarles, ¿sí? Un rico tamalito. Así que mire, mis amados, la hace así. Es muy práctico esto, mire. Ahorita, lo estoy haciendo de masa minsa porque no hay masa en ningún lugar porque la luz todavía no está bien establecida. Pero, gloria sea al Señor que aún con eso, pues, Dios nos abastece, ¿verdad? Y nos da lo que necesitamos. Así que mire. Ay, creo que esta se me fue mucha. Ahí está. Miren, mis amados, miren. Doblamos así que se venga la, la, la masita y luego le damos el otro doblez y ya nos queda, mire. Que me salió más anchito. Ya después le mostraré cómo van a quedar desquisitos. Espero en Dios que así sea para que podamos disfrutarlo. Sí, mis amados. Así que continuamos en este lindo trabajo. Pues ya, mis amados, he terminado ya de envolverlos. Me salieron 14 tamalitos, mire. Muy buenos para una, una, este, reunioncita que tengamos, pues ya tenemos para llevar. Así que todo, todo sirve en la cocina, mis amados. Pues ahorita ya los voy a poner en la vaporera y en una hora más o menos están porque pues ya todo va guisado, ¿sí? Así que estamos viéndonos al final. Y como siempre, pues al final les tengo que hacer a mis pequeños, mire. Estoy, estoy batiendo más masa. Esta ya es sin achote porque este es para unos pintitos. Ellos siempre, al final, ellos han de salir, este, reluciendo siempre mis niños porque los, les tengo que hacer sus, sus, este, piquitos. Bueno, sí, así que mire, ya bien batidita la masa, está bien buena. Mire, es que este es un frijol especialmente para eso, mire. Este frijol es de vaina, este, bueno, todo es de vaina, pero este es de enredadera. Creo que va a quedar masa, la saco tantito aquí, así me falta la pongo, ¿sí? Porque es, se llaman pintitos por eso porque nada más llevan así contaditos sus, sus, este, sus frijolitos, mire. Mire, qué rico, mire. Entonces estos los quiero poner hasta abajo porque el frijol va crudo, pero es un frijol muy tiernito, ¿eh? Este lo coseché ahí en mi jardín, que pues hoy se acabó el jardín un poco, mis amados. Pero, pero primeramente, Dios, mire, 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 mire qué bonitos, mire, los pintitos, mire. Ahí van a salirles a mis pequeñitos sus pintitos. Así que los voy a envolver para ya llevarlos en el fondo de la vaporera, porque como son este, que el frijolito quede bien cocido, que lo dejé desde anoche, mis preciosos desde anoche lo dejé remojando, porque dije no quiero que me vayan a quedar duros. Así es que pues voy a empezar a envolver mis, mis piquitos para mis nenes, ¿sí? Continuamos. Pues mire, mi amado, esta es la forma en la que, aquí la hoja es más chiquita, se la voy a mostrar, la hoja es más chiquita, mire, porque son para piques chiquitos. Mire, si usted ve, ahí lleva sus pintitos, ahí lleva sus pintitos, mire. Sí, sí, entonces lo hacemos así como tipo molotito, lo colocamos bien, 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 y lo enrollamos así, este va sencillo, mire, así, para acá, volteamos, le hacemos, y le hacemos el otro doblez. Así es que así me la voy a llevar, yo creo que me van a salir como unos seis o siete. Vamos a seguirle, mis amados. Pues ya estoy colocándolos, ya puse hasta abajo los, me salieron seis pintitos para mis niños, a ellos les encantan, y bueno, y catorce de pollo. Así que bueno, mire, mis amados, pues ya, ya no hace uno ese gasto, aprovecha uno. Yo compré el pollo, y bueno, me quedó media pechuga, me quedó media pechuga, y dije, no, esta la voy a hacer en algo. Mire, aquí van bien acomodaditos, sí, mis amados, mire, que queden bien bonitos, y cuando les quita uno su hojita, ay, allá ya está, se ven brillantes, bonitos. Bueno, pues aquí quedaron. Vamos a empezar a tapar, verdad, con las mismas hojitas que quedan, con esas hojitas tapamos, mis amados. Mire, mire, mire la mitad de la hoja, estaban demasiado anchas porque ya tenían fruto mis arbolitos, pero le doy la gloria a Dios porque, pues no sé, quebraron totalmente, quedaron algunos. Así que mire, ya quedó bien tapadito, y nos vamos, nos vamos, nos vamos a la lumbre, que ya la leña está, pero bien ardiente. Así que, mis amados, mire, esta cierra herméticamente, así que me voy a la lumbre y regresamos. Pues pensé que había terminado, mis amores, pero qué creen, me quedó tantita masa, y me quedó pollo todavía, le puse mole, yo tengo pasta que, perdón, no se cae porque está durita, mire, tengo pasta que preparé ayer que está riquísima la pasta, no le puedo meter los dedos porque se contamina, entonces, como me quedó pechuguita todavía, sin deshebrar, mire, así que voy a hacer unos de mole, mis amados, ya están lavadas las hojas, remojadas, y ahora solamente voy a hacer lo mismo, sí, una tortillita, le aplicamos su masita, mire, bien bonita la masita, así, así, mis amados, y le vamos a poner, porque estos, estos van a ser para mí chiquito, sí, mire, mire nada más, qué bonito, mire, no sé si alcance a ver, muy precioso, mire, ponemos por acá las hojas, ay, que tengo todo invadido aquí, ya le dije, mire, le hacemos así, ay, a mí me encantan los de mole, me encantan, pues esos son de acá, de nuestro rumbo, mis amados, sí, le hacemos bien, y quedó uno, sale otra bolita, como si fuera un bocolito, verdad, ya mis hojas lavadas, escurridas, yo me preparo siempre, dije, no voy a preparar, porque no sé a que me vaya a quedar masita o algo, y pues si me queda, yo voy a hacer mis tamalitos de pollito, sí, aquí, mire, con unos cuatro que me salgan para, para mi amado esposo, ahí está, mire, entonces, le hacemos así de un lado, y le hacemos así del otro, y entra la hojita, sí, esto es muy fácil, mis amados, solamente hay que proponérselos hacerlo, sí, la otra hojita limpia, preciosa, mire, nada más, ya la olla, ya la fui a poner, ya mi ollita ya está ahí, ya va a empezar a hervir, entonces, digo, antes de que hierva, pues me traigo mi, unos poquitos, mire, 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 mis amados, mire, qué bonito, entonces, le hacemos así, que enrolle, pasamos para acá, y hasta le damos vuelta, sí, ahí queda, estos se van a distinguir luego, pues, por la hoja, verdad, esta hoja, aquí, le llamamos de totomoshle, hoja de totomoshle, mire, creo que apenas me van a salir, esta masa ya no es como la de los primeros tamales, esta es la masa que ocupamos aquí normal, nuestra masa, de nuestros tamales veracruzanos, mire, ay, 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 sí, van a salir, mire, ay, este es mucho para un tamal, le voy a quitar otro poquitito, ay, pero es que este ya lleva también, bueno, pues hay que se vayan, bien llenito, sí, entonces, le hacemos bien así, mire, como está rotita la hoja, voy a tratar de que los rotitos quede por arriba, sí, y ya, aquí ya le hago así, y doblo, ay, a mí me encanta hacer tamales, ahora sí que siempre estoy viendo la oportunidad de hacer tamales, mis amados, es algo que, que, que pues no sé, me nace, este ya va a salir grandote, voy a ver, que tan grande, no, sí, sí, mire, 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 apenitas, mire, con su masita, con su carnita, ay, 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 estuvo, mire, mire, mire mi precioso, mire, ay, 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 en la nochecita, con un cafecito, ay, de olla, rico, mire, acomodamos bien, que quede bien acomodado, y bueno, pues, he terminado, mis amados, he terminado este día, según dije, ya no voy a hacer nada, porque estoy muy cansada, mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco tamalitos, voy corriendo a ponerlos, y regreso a despedirme. Así que, mis amados, pues, misión cumplida, ya en lo que se cose, nuestros tamales, este, voy a empezar a recoger, porque eso sí se ensucian muchos trastes, y se hace un tiradero, pero vale la pena, porque el disfrutar es delicioso, así que, mis preciosas sobrinas, háganlos, háganlos, siempre van a ver que van a encontrar una dicha y un placer en poder hacerlo, sí, es hermoso ir y comer y sentarnos, pero cuando uno lo hace con sus propias manitas, sabe uno el estado de higiene, la cantidad, y bueno, es algo diferente, pero es muy hermoso, mis amados, así que, cuídense mucho, trabajen mucho también, porque si son jóvenes, aún están en la edad de hacerlo, ya ven que yo soy una mujer mayor y no paro, hoy pensaba trabajar menos, pero afortunadamente ya, ya terminé con mi trabajo del camino que llevaba de piedras, fueron dos caminos, y hoy fue el último día, tal vez mañana por ahí grave, si tengo oportunidad, y bueno, pues, vamos a continuar en aquel trabajo que ahora se volvió a duplicar, mis amados, pero estamos muy agradecidos con el Señor, así que cuídense mucho, les amo en el amor de Cristo, y deseo, sobre todo los que están enfermitos, que se puedan levantar muy pronto, arriba ese ánimo, que Dios es bueno, y para siempre es su misericordia, así es que, nos vemos ya al final, para ver cómo quedaron esos ricos tamalitos, que Dios me los bendiga, mis amados, no me despido, eh, sino continuamos.